El programa La Sangre de los Mártires y Semilla está de regreso. Continuamos, continuamos. Estamos de regreso y estamos platicando en este programa La Sangre de los Mártires y Semilla acerca de este grito, de un grito de guerra, como bien lo escribe en sus letras el grupo GESED. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y se debe escuchar también en todo lugar. Y ese grito es, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Pues bueno, este grito que decíamos era una clave o era una contraseña para anunciarse ellos, cristianos, cristeros, pues tenía también otros motivos. Primero, nos preguntamos qué significa ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Tal parece que no se trata solamente de un simple eslogan que ellos escogieron. ¡Ah, esto se oye bonito! ¡Vamos a gritarlo! No, tampoco se trata de una ejaculatoria o de una oración. Se trata más bien del reconocimiento de que la lucha no es por motivos humanos, sino que tiene motivos divinos. Es además un sentimiento arraigado en las familias mexicanas. No es una lucha solo por Cristo, sino por Cristo vivo. Y si para vivir debo morir, es preciso hacerlo. Ustedes saben ese cantito de ¡Hay que morir para vivir! Entre tus manos está mi vida, Señor. Es un canto del dominio público que expresa precisamente eso. ¡Hay que morir para vivir! Y ese era un pensamiento de los cristeros. Si para tener a Cristo he de morir, pues bienvenida sea la muerte. Ya lo decía también este cristero adolescente, José Luis Sánchez del Río. Mamá, me tengo que ir a la lucha. Oye, el cielo está muy barato. Solamente tengo que morir y ya. Solamente son unas cuantas horas de martirio y ya. De manera que era un deseo. Era un deseo el martirio en aquel tiempo para ellos. Pero bueno, volvemos a estos motivos que eran divinos. Que si para vivir debemos morir, para vivir en Cristo debemos morir, pues bienvenida la muerte. Este grito también es además una lucha por Cristo que es Rey y que está por encima de cualquier poder humano. Por muy poderoso que éste sea, por muy poderoso que éste diga ser, siempre es superior Cristo Rey del Universo. Hay otro motivo. El segundo es una lucha porque es Santa María de Guadalupe también está viva en nuestro México. La Santísima Virgen se queda en México. Por eso también está incluida dentro de este grito de viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Porque María es quien reina, es la patrona de nuestra patria en las mismas circunstancias de Cristo. Además significa entender que no se trata de una lucha por el hijo de María solamente o por la madre. Sino que es una lucha que también va a incluir a toda una familia, a toda una nación, a toda la dignidad de una nación. No solamente se están viendo intereses personales, como lo pudieron haber visto a lo mejor algunos elementos del gobierno en aquel tiempo. Intereses que beneficiaban solamente a unos cuantos. Este grito de viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe también involucra pues a toda una nación, a toda una patria deseosa de libertad, de libertad religiosa por supuesto. A todos los mexicanos que se unen en los mismos sentimientos que tienen muy arraigados de tener una familia sana, de poder estar todos unidos bajo el mismo regazo de una misma madre. Y esta madre es Santa María de Guadalupe. Nosotros podemos ser los malhechores más grandes del mundo, pero no nos toquen a nuestra madre porque ahí nos enchilamos todos, ¿verdad? Ahí perdemos el control, ahí perdemos toda la pasividad. En cuanto nos mencionan a nuestra madre, ahí sí somos capaces de hacer muchas cosas. Y lo mismo sucedió en México en aquel tiempo, en nuestra nación. Llegaron a ofender a nuestra madre santísima, llegaron a ofender a nuestro hermano Jesucristo. Nosotros somos hijos en el hijo, somos hermanos pues por el mismo Jesucristo. De manera que tocan a nuestra madre, tocan a nuestro hermano mayor, pues entonces nosotros nos levantamos en esta lucha de defender. Obviamente una lucha invitada siempre a ser pacífica, a ser una lucha pacífica, una lucha a través del diálogo. Bueno, así pues, es una lucha impulsada por las mujeres como estamos viendo a ejemplo de María. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María con Jesús? María con Jesús impulsó la misión de Jesús. María fue la que la que le invita a ser fiel a esta misión. Gracias a la enseñanza de María, nuestro Señor Jesucristo, también descubre esta misión que Él tiene de parte del Padre. Pero fue gracias al ejemplo de María, gracias a la instrucción de María. Lo mismo sucede con las mujeres mexicanas de aquel tiempo. Gracias a la instrucción, a la formación, a la enseñanza doctrinal que recibían los hijos por parte de la madre. Y esta fidelidad y este amor que veían los esposos en la mujer, pues les impulsaba, les impulsaba a salir. No generaban ellos hijos protectores, hijos que nada más estaban de ninis ahí en su casa, ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Son verdaderos, perdónenme por lo que voy a decir, pero de pronto se convierten en verdaderos parásitos en casa. Y eso no es otra responsabilidad más que de los mismos padres que hay que tener, pues la debida precaución de formar a los hijos en el estudio, en la religión, en las cosas de Dios, amar las cosas de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los misterios gozosos, el último de ellos. Jesús, el misterio es Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando María encuentra y se goza de haber encontrado al hijo, este hijo adolescente, el hijo responde con gran gallardía y para muchos también, pues, oye, porque le responde así a la mamá, ¿verdad? Y le dice, mamá, ¿no sabes que tengo que estar yo en las cosas de mi padre? María le había enseñado a vivir en las cosas del padre, a vivir en las cosas de Dios, a amar las cosas de Dios, en dejar el mundo por las cosas de Dios. Esa debe ser también parte de la formación de las madres de hoy en día para poder también formar aquel tipo de hombres gallardos, valientes, fuertes, que no duden ni un segundo en defender las cosas de Dios, que no duden, que no se limiten en defender las cosas de Dios. Pero si por el contrario tenemos hijos que sobreprotegemos, que porque ya fui mamá a muy tarde edad, pues por eso sobreprotejo, porque es el hijo único, porque yo lo siento muy indefenso. No, hay que impulsarlos a una misión, así como la Santísima Virgen impulsó a la misión a Cristo, a cumplir esta misión que es, pues, dar su vida por nosotros. La mujer, pues, es la que ayuda y la que impulsa. Decir viva Cristo Rey y decir viva Santa María de Guadalupe pasa entonces para los cristeros a ser un lema o una señal de identificación y se convierte en una expresión de los más nobles sentimientos de todos los mexicanos, que ante este valor significa para ellos que van a dar su vida por Cristo y por Santa María de Guadalupe. No se entiende la lucha cristera, sino es considerando a una mujer como impulsora, alentadora o artífice de un movimiento que salvando su fe, salva también a su familia. Estas son, pues, parte del grito de viva Cristo Rey y también del espíritu de la mujer en la cristiada. Fueron las mujeres, llámense madres, esposas, hijas, novias, quienes ejercieron la verdadera presión en los hombres a fin de convencerlos de luchar por Cristo Rey y la Virgen Santa María de Guadalupe. Fíjense bien, eran madres impulsando a sus hijos, esposas impulsando a sus esposas, hijas impulsando a sus padres, novias impulsando a sus novios y también hermanas impulsando a sus hermanos. No se quedaba nada más ahí, no era de que, ay, no, yo no te quiero perder para siempre y vivir en un romanticismo, pues, a veces hasta un tanto absurdo, sino que eran verdaderas impulsoras de todos ellos. Si no se entiende a la mujer, no se puede entender la cristiada, si no se puede entender a la mujer de aquel tiempo, no se puede entender la cristiada. Porque cuántas de ustedes ahora reclaman también, pues, que el esposo no esté en casa o que los hijos no estén al pendiente de ellas o que, o demandar mucho tiempo por parte de los novios. Y muchas, muchas veces, y nosotros somos testigos ahí en el movimiento Cristo Rey, que la mujer ha sido causante de que muchos de nuestros miembros ya no vayan a nuestras comunidades, ¿eh? Una mujer malformada va a malformar familias y también malforma a los maridos. Muchas veces nosotros hemos visto retirarse a muchos de nuestros miembros que ya casados, ya, porque la mujer ya no quiere, porque ya no le gustó el grupo, porque ya no le gustó la comunidad, porque mejor vamos con mi mamá, mejor vamos con esto, vamos con los abuelos, vamos con bla, 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 vamos al mandado y dejan sus comunidades. Entonces, realmente, la iglesia no se puede entender, y esto lo decía también el Papa Francisco, la iglesia no se puede entender sin la presencia de la mujer, porque ella es la que está convocando, ella es la que forma esta comunidad, pero también la que irá a sobreguardarse también en una comunidad eclesial. De manera que mujeres, hay de ustedes que sean responsables de que el hombre haya dejado su comunidad, la comunidad que sea, sea Cristo Rey, sea una comunidad carismática, sea coinonía, sea el grupo y movimiento que ustedes gusten y manden, porque la mujer ya demandó otro tipo de atención y ya, ya no queremos ir a esa comunidad. ¿Por qué? Porque nos distrae mucho de nuestras cosas familiares. ¿Y qué son nuestras cosas familiares? Pues pasar el domingo en familia, viendo películas, oyéndonos a lugares en familia. Esto es muy bueno, pero también es muy bueno la acogida en los movimientos, en los diferentes movimientos. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía mucho más que compartir con ustedes en este programa La Sangre de los Mártires y Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte, regresamos con más en La Sangre de los Mártires y Semilla. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. Al celular 664-399-2170. Y entérate como. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio. La radio que te acerca a Dios. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 5 de la tarde, 42 minutos. El mártir da testimonio de Cristo. Muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires Essemilla está de regreso. Continuamos, continuamos. Estamos de regreso ya en este último bloque del programa La Sangre de los Mártires Essemilla. Y estamos hablando acerca del papel importante de la mujer dentro de la cristiada. Fíjense, les voy a contar un pequeño testimonio sobre un caso de Joaquín de Silva y Carrasco. Él era un acejotaimero de Tacubaya. Un ejemplo de hombría y de desinterés que fue muerto por su fe en Zamora, Michoacán, en septiembre de 1926. Quien se presentó ante el sacerdote Joaquín Cardoso, jesuita, a confesarse y a darle a conocer su decisión de levantarse en armas en defensa de la iglesia. El sacerdote sorprendido solamente le hace ver el estado en el que dejaría a su madre y a sus hermanas. Entonces, Joaquín de Silva le contesta, Ay, padre, ellas son las que más me han alentado en mi proyecto. No tema usted por ellas. La madre y mis hermanas y mi novia las dejo en buenas manos, en manos de Dios. De manera que muchas de ellas pues animaban pues ya fuera su hijo, su hermana, su hermano, su novio o su esposo. Las mujeres eran quienes más alentaban a los hombres en esta lucha. En agosto de 1926 eran las más dedicadas las mujeres a montar la guardia en las iglesias y en todas las partes. Los hombres también las imitaban y también desempeñaban tímidamente un papel secundario las mujeres en este enfrentamiento contra el gobierno. Levemente se enfrentaban, pero de manera distinta, cuerpo a cuerpo en batalla, como lo hacían los hombres, como lo hacían nuestros soldados de Cristo, para defender también a sus compañeros. Por ejemplo, les voy a contar, cuando mataban a alguien, cuando mataban a algunos cristeros en aquel tiempo, las mujeres hacían guardia a los cuerpos de los cristeros, como un velorio vaya. Si ustedes saben, pues era una lucha, era una batalla, una guerra, guerra cristera, que dejaba muertos por doquier. Las mujeres iban recogiendo estos cuerpos o incluso estos pedazos de cuerpos y les hacían el propio velorio. Como no podían ellas entrar a las iglesias, los ponían cuerpos en los atrios de las iglesias y ahí montaban guardia para velarles y para dedicarles algún santo rosario, sin la posibilidad tampoco de poderles darles una santa sepultura honrosa, como debía ser, pues por lo menos tener un velorio honroso lo más decente posible. Pero ellas dedicaban tiempo a ir a recoger los cuerpos de los cristeros y hacerles guardia para el rezo de algún rosario o algunas devociones, para poder santamente darles el respeto debido a estos cuerpos. Era un gran dolor que causaba también ver a mujeres que también incluso se llegaban a poner entre su cuerpo algunas bombas, pequeñas bombas o algunos rifles que ellas se ponían en el cuerpo y se ponían mucha ropa, o sea que terminaban bastante grueso ya el cuerpo se veía, no tanto por el grosor mismo de ellas, sino por todo lo que llevaban encima. Estos cartuchos, estas pequeñas bombas, estos rifles los llevaban dentro de su cuerpo para que nadie las pudiera notar y ellas iban caminando entre montañas para poder entregar todas esas armas y todas esas balas a sus compañeros cristeros. Y muy lamentable que mientras ellas iban camino, caminando al cerro o iban en algunos trenes, les explotaban ahí las bombas, les explotaban o se disparaban solos estos rifles, quedando también ellas pues caían muertas en este intento por llevar armamento a sus hermanos cristeros. Hoy en día la lucha es otra, las mujeres también tenemos la posibilidad de defender a nuestra iglesia, de defender nuestros ideales, pero no un ideal o una ideología feminista o una ideología malentendida de género, sino defender valientemente todavía nuestra iglesia, defender nuestro cuerpo ciertamente y en la defensa de nuestro cuerpo defender también la vida que llevamos dentro de ese cuerpo. Porque cuando nosotros hablamos de derechos de la mujer, bueno, muy bien, yo tengo derecho porque soy mujer y si quiero puedo abortar dirán algunas, pero ¿qué pasa con el que llevo dentro de mi vientre? ¿Qué pasa con el niño? Y si es niña, esa niña no tiene también los mismos derechos que tú, no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a una educación, no tiene derecho a tener un papá y una mamá. Nosotros pensamos muy egoístamente en los derechos de la mujer y ahora la lucha es también igualmente desigual. Hay mucho atentado, ciertamente puede ser contra la mujer, pero la mujer en su idea de defender, pues ha hecho cosas que no han sido tampoco muy favorables para ella misma. Les voy a presentar un testimonio de una mujer que se quedó sin trabajo por el simple hecho de ser probida, por el simple hecho de defender la vida. Esas son ahora nuestras guerras, mujeres. Probablemente no se venga aquí una persecución religiosa en México como en aquel tiempo y no nos veamos en la necesidad de salvar y hacer guardia a cadáveres de cristeros, etc. Pero ahora la lucha es otra, defender la vida, defender nuestra dignidad, defendernos también a nuestras familias como esta pequeña iglesia que somos, la familia. Vamos a ver este testimonio de esta mujer que por el simple hecho de ser probida se queda sin trabajo. Adelante. Me llamo Monserrat Balseis, soy madre de cuatro hijos, técnico de Rayos X y no me renovaron el contrato por ser probida. Yo trabajando en San Pau sabía que se practicaban abortos. Directamente no me había afectado mucho hasta que tuve un aborto entre mis manos. Nos vinieron a una bandejita con un niño abortado y nos pidieron que le queramos una radiografía. La sensación que yo tuve al tener a este niñito allí para hacerle una radiografía, francamente yo no se la deseo a nadie. Vendí a trabajar en el Hospital de la Santa Creu y San Pau en julio del 2009. Poco a poco vas conociendo gente, vas acoplándote al sistema de trabajo. Estaba muy bien, estaba muy feliz trabajando. Me encanta mi trabajo, me encantaba mi trabajo. Estábamos un día concretamente en el office comentando entre compañeros una serie de cosas sin importancia en principio. Y sale el tema de la iglesia en general, de los abortos y de mi postura anti-aborto a favor de la vida. A raíz de allí ya empecé a tener problemas. Mi supervisor me llamó a su despacho, cerró la puerta cuando nunca la cerraba y directamente me dijo que qué le diría yo si él estaba a favor del aborto. Recuerdo que me quedé bastante sorprendida porque era un tema que en absoluto tenía que ver con mi trabajo. Pasado un tiempo empecé a notar que se hacían comentarios a mis espaldas, que la gente callaba cuando yo entraba, notaba que se burlaban de mí. La mayoría, por no decir todos, estaban lógicamente en contra de mis principios. Y me llegaron a hacer crear inseguridades, me hacían el vacío, empezaron a hablar entre ellos de manera que a mí me fueran apartando. Y sí, sí, lógicamente lo consiguieron, me fueron apartando porque me iban hundiendo psicológicamente. A partir de todo esto, de que no me renovaran el contrato, he pasado un año y medio prácticamente buscando trabajo que no he encontrado. Pues, francamente, mi situación personal es bastante mala, bastante precaria. Sobre todo, económicamente, esto nos ha influido mucho a mi familia, pues en todos los sentidos, a la hora de pagar recibos, a la hora de estudiar mis hijos, a la hora de comprar comida, en todos los aspectos. Todo esto, pues, por defender un buen día, cosa que me alegro, también tengo que decirlo, pues, el derecho a la vida que tenemos todos. Y hoy en día, que tanto presumen de ser tolerantes con todo, resulta que los que son tan tolerantes son intolerantes con estas ideas, con una defensa a la vida y con lo más elemental, el derecho más elemental que tienen, pues, las criaturas que nos cargamos en el hospital. Si volvería a mi trabajo en San Pau, por descontado, volvería a trabajar en San Pau y con la cabeza bien alta, además. Pues ahí está este testimonio y qué razón, qué razón tiene esta mujer y ojalá nosotros ahora en estos tiempos que nos exigen otro tipo de convencimientos u otro tipo de defensa también hacia la iglesia, hacia la vida, pues, también seamos muy valientes para defenderla, aún si nos quedáramos sin trabajo, aún si nos quedamos sin escuela o nos quedemos sin algunos elementos que nosotros creemos importantes para nuestra vida. ¿Seríamos capaces? Pues, esta pregunta se las dejo y nosotros nos encontraremos en una siguiente emisión del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Agradezco en los controles técnicos a Josué y, por supuesto, yo no me puedo ir de este programa sin decir ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa La Sangre de los Mártires es Semilla Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Dios les bendiga Sí, yo muero por Cristo Que no muere jamás ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor ¡Viva Cristo Rey!